Las dificultades propias de los distintos vaivenes de la Argentina, los jóvenes y las jóvenes tienen que sumarle que para ingresar al mercado laboral se le pide experiencia. Y esa es una barrera para muchos infranqueable. ¿De dónde obtienen la experiencia? ¿Quién se la da? Y esto es uno de los temas centrales que este tipo de programa viene a subsanar. Para que ese salto, si no tenemos vocación empresarial de tener un taller escuela, de los distintos centros de las entidades gremiales empresarias, no hay posibilidad de generar una opción de empleo. Tratar de generar algo que parece sencillo, pero que hay que tener plena vocación de esa articulación y esas son las instrucciones que tiene nuestro gabinete. Coordinar cada una de nuestras acciones. Y una de las definiciones que hemos planteado de los primeros días, nunca más una provincia de espalda a la Nación, coordinando plenamente todos y cada uno de los programas, porque eso es lo que nos permite crecer como provincia. Santa Fe crece desde la Nación y hacia la Nación. Lo que Santa Fe recibe, lo potencia y lo devuelve multiplicado. Y claramente en las cifras de generación de empleo, de producción, está claramente que cuando hay una política nacional que interpreta y tiene vocación de desarrollo con nuestros sectores nacionales y particularmente en la provincia de Santa Fe, la respuesta es contundente. La respuesta no es un discurso, la respuesta son los indicadores que estamos teniendo. Nosotros confiamos plenamente en esta articulación porque conocemos a los actores, conocemos lo que cada uno va a poner en esto y esto es lo que nos lleva a confiar en hacernos cargo de un programa que amplía lo que la Nación nos está ofreciendo. El programa de sumo en esta línea tiene los 20.000, el 85% del salario mínimo vital y móvil, son 20.000 pesos, igual que tiene la provincia de Santa Fe, hasta 24 años la Nación, hasta 30 años la provincia de Santa Fe. La Nación incorpora las cargas laborales. Esto es lo que le hemos pedido a Marilín, que dado a la provincia, que está sumando de sus propios recursos para extender el esquema horario, podamos recibir de Nación la posibilidad de también completar ese aporte de las cargas sociales. Es la dirección que tenemos desde un compromiso firme del gobierno provincial, acompañar, trabajar codo a codo con nuestro sector privado en todos y en cada uno de los sectores. Gracias. 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 Gracias.